Con motivo del Día de los Niños, las diferentes estaciones del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá adornaron y crearon espacios alusivos a la fecha para recibir en su día a los pequeños y a sus padres con el fin de brindar recomendaciones de seguridad. Quisimos recrear como una casa del terror para que los niños vinieran, se llevaran una imagen de la parte de la casita de terror y darles unos tips de seguridad ya que se acercan las festividades como son las velitas y Navidad. Súper chévere, además están dando unos mensajes de prevención muy buenos con nuestros hijos. La imagen de bomberos llama mucho la atención de los niños, lo que es la máquina impacta bastante. El estar compartiendo con el perrito del Grupo Brahe es algo muy bonito para los niños. A través de los niños, nuestros mejores aliados en temas de prevención, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá continúa llevando mensajes a todos los hogares.